A un nuevo convenio de colaboración entre el Club Amigos de Baloncesto de Linares y la Fundación Caja Rural. Nos acompaña mi querido amigo Manuel Jesús Molina y también nos acompaña el director de la oficina, pues como ya José María, como todos los días está aquí con nosotros presentes en cualquier evento que hagamos de la Fundación. Pues realmente este convenio se dio en el patronato del 5 de octubre y vimos lo mismo que se están viendo todas las solicitudes, vimos realmente que era muy interesante y era como una pequeña continuidad de otros años anteriores, que es votando en igualdad. Era muy llamativo y atractivo y por eso le tengo que agradecer a su presidente que lo vimos con muy bien, con buenos ojos y que realmente hoy se va a corresponder con esa firma de este convenio de colaboración. Decirle que la Fundación Caja Rural siga apoyando cualquier iniciativa en el deporte de tiempo libre de esta convocatoria y a los demás eventos que hagamos de la Fundación saben que estamos a su disposición en lo que necesiten y él nos va a contar un poco en qué va a consistir el proyecto. Buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, agradecer a Caja Rural, a Fundación Caja Rural una vez más el apoyo hacia nuestro club y hacia nuestros proyectos y renovamos con mucha ilusión un año más su colaboración y ayuda hacia nosotros. Este proyecto, Betón de Igualdad, pues básicamente el número dice todo. Pues que podamos tener un proyecto en el que en igualdad de género y condiciones, niños, niñas de todo tipo de condición pues puedan jugar a baloncesto, que puedan formarse y darle unos valores dentro de lo que es el deporte, no solamente a nivel deportivo sino a nivel humano. Este proyecto engloba, pues lógicamente, una serie de cosas que Caja Rural nos colabora en su ayuda que es el mantenimiento de la estructura del club, la renovación de material que es imprescindible para que podamos seguir practicando este deporte. Y además, pues se organizará la tercera edición del torneo Fundación Caja Rural y una jornada para fomentar la práctica del baloncesto. Todo esto, insisto, gracias una vez más a la colaboración de Fundación Caja Rural y bueno, agradecemos la discusión que da en los medios a esta actividad porque creemos que es muy importante que en la ciudad, niños y niñas tengan la oportunidad de practicar deporte y además tener una formación tanto deportiva como humana que es interesante. Muchas gracias.